El departamento de Santander tiene una ocupación UCI del 76%, un avance en la disminución de contagios que permite pasar de alerta roja a alerta naranja. El gobierno de Santander, junto a los alcaldes, las fuerzas públicas, salas situacionales y gremios, ha determinado las siguientes medidas del 6 al 19 de febrero. Los señores alcaldes de los diferentes municipios, el sector académico, los gremios, las medidas que se toman, regirán a partir de mañana 6 de febrero e irán hasta el 19 de febrero. Medidas que se toman, se levantan, vamos, con toque de queda de 11 pm a 5 am todos los días, sumado con ley seca, y se levantará el pico y cédula entre semana y se mantiene el pico y cédula por estos dos fines de semana. 6 y 14 de febrero para, 7 y 13 de febrero impar. El toque de queda de lunes a domingo de las 11 de la noche a 5 de la mañana más ley seca. Continúan suspendidos los pilotos de venta de licor en bares y restaurantes. Los procedimientos quirúrgicos complementarios no urgentes y cirugías estéticas podrán efectuarse nuevamente. Los viajeros provenientes del exterior deben presentar una prueba PCR negativa tomada máximo 96 horas antes del vuelo o una vez llegan al país cumpliendo con aislamiento. Asimismo, los turistas pueden movilizarse presentando los soportes de reservación y factura de peajes. Es importante también mantener las medidas de bioseguridad, el lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas obligatorio, el distanciamiento físico. Esas son las recomendaciones que estamos dando en este momento para el departamento de Santander. La pandemia no se ha ido porque estas medidas en estos 15 días estamos próximos a que lleguen las vacunas a Colombia, al departamento de Santander. Entonces, es evitar estos fines de semana donde se presenta un mayor número de aglomeraciones y quiero recalcar el pico y cédula par-in-par los fines de semana solo a restricción de establecimientos. Las excepciones estarán sujetas a la disposición del decreto departamental. Se continuará intensificando la estrategia PRAS en toda el área metropolitana y municipios de alta afectación.